hola amigos bienvenidos un día más soy yuyuu y esto es de valiant un juego nuevo título de thq noddy creado por kite games y que nos va a traer una aventura medieval en combate rts que bueno promete bastante y la verdad es que vamos a echarle un vistacito porque estoy deseando aquí probarlo con vosotros como veis traemos por aquí tenemos campaña tenemos competitivo y tenemos último hombro en pie son los tres tipos de por así decirlo de juegos que tiene y vamos a probar la campaña aquí con vosotros yo le he iniciado solo para verlo un poquito como iba el juego así que vamos a iniciar la campaña la voy a llamar campaña de youtube para yo reconocer cuál es la que estoy creando esto es un primer vistazo de este título que promete que vamos a tener unas batallas épicas una campaña épica una historia brutal os dejo con ella y continuamos y ya empezamos el juego con tu escena y esta palabra en un día traer un láendo y tiene varios jumbos y reemplos y y conciencia sus retos a beso meses detwierta Fíjts como en la iglesia o lo que nos va a hacer o es algo que nobler y más pura pongo la pregunta en la medida cuando salgo a laić tal vez que había estado llamando el mundo en la presa de un sedan extraordinario guise su historia comenzó mucho antes que me dio cuenta antes de que vale 1204 de ser después de cristo antes de grito no podía hacer hoy no sería de batalla por la batalla santa guerra santa soy yu yu eres muy yu ya una vez que he visto que la batalla de la santa aquí la batalla de la santa ya es fácil de entender bueno vamos allá se ve que somos un personaje pero estamos hablando de la historia de otro que parece ser que es este caballero de aquí vamos a ver quién es y vamos a ver que nos encontramos estamos acercándonos sígueme teo ulrich la historia de ulrich teodoric vale yo soy seodoric y ese es ulrich estupendo ayuda al mano vamos para ataca el objetivo vamos a ello como veis nos van introduciendo la historia a modo de tutorial bueno nos van introduciendo el tutorial a modo de mini historia de cómo vamos a estar realizando la acción y demás cosa que me gusta vale este grupo ya está casi casi derrotado vamos a ayudar por aquí el objetivo completado escuadras esto creo que son tutoriales vale me dice que le use devoción con este equipo lo que hace que le da como de no sé si la devoción es como la armadura de y estas son las barras de vida parece la devoción algo así como la vale ahora tengo dos grupos vamos allá uno lo vamos a dejar por allí el otro vamos a cargar contra que para echar una mano a los que hay aquí heridos voy a poner este como tu control 1 y tú como control 2 para tenerlo a mano vale eso está reventado vale tengo para curar voy a echarle devoción a aquellos que los veo un poquito bajo bueno espérate ya no ya se lo voy a echar a este de aquí que había otro grupo por allí ok tienen por el este como es posible nuestras fuerzas están allí pues algo ha pasado nosotros para allá nosotros para allá echar vosotros una manita y eso es luego usaré de devoción de momento no me hace falta de devoción lo tengo con el de odores vale con el personaje de teodorix echa una mano a aquellos de allí que tengo otro grupo por aquí dando caña así que tenemos que ir a ayudar tiene más vienen más a la carga veis la carga tiene me encuentra cuando pega la carga pega una carrera hacia la carga eso mola bastante como vais bien tenemos aquí bueno bien unos lanceros cuidado vamos a aprovechar vamos a meterlo en el área de ataque para que esta gente eche una mano si puede hacer vamos a utilizar esta habilidad a ver qué es la habilidad podemos usar una habilidad que no valió viene el arquero vale ya lo mire vienen más aracenos carguemos a los arqueros hermano ya ya estoy en ellos tiene yo muertos vale vente para acá tírale esto a ellos la devoción vamos a recargar la devoción por ahí viene algo más o no de momento está bien vale parece que de momento está todo el mundo muerto eh tiene más gente vosotros para allá de momento solo viene un grupo no puedo ayudar por allí yo también estamos bajo ataque sí sí pero no te preocupes tenemos algún arquero tenemos aquí un par de arqueros en el de los caballos y muertos de momento está la cosa tranquila monta la cosa está tranquila chavales tenemos allí un grupo dando la lata échale a esta gente de devoción que la tiene la necesita y ya les hay una mano también muy buena está pasando ellos vienen dice Ulrich atraviesa la melee y mata a esos arqueros vale vamos para allá vosotros venid vamos a por otro arquero aquí vamos a tener problemas si nos ayudamos rápido en Ulrich no quiero que no quiero perder a Ulrich Ulrich termina con el arquero vale nosotros nos encargamos de esta gente están huyendo eh vale aquí tenemos más amigos uh tengo gente por aquí esto que es carga vale tenemos la habilidad de carga vale voy a intentar hacer la carga por allí carga contra los arqueros vamos a matar los arqueros primero y después me ve con ellos vale esos arqueros están muertos vamos amiguetes darle la habilidad a ver lo que hace esa habilidad se han levantado los arqueros a mamarla otra vez la habilidad está brutal también aquí ahí está vale va se están rendiendo así habremos pasado algo por alto esperemos la colina ahí junto a esas ruinas logros desbloqueados de tiradas ni de ediciones vale aquí a la colina a ver qué pasa tengo más gente para coger no no estos son del NPC vale el nivel de detalle me gusta no está nada feo me gustaría ver un poquito más la unidad es más a ver bien mirar una cosa de opciones de cámaras y me dais un segundito nada más chicos no voy a hacer muy pesado vale solamente en los controles quiero ver si la cámara desplazamiento de la cámara hacia izquierda hacia derecha si quiere derecha delante abajo vale no inclinar cámara hacia abajo eso es lo que quería buscar vale esto es lo que yo quería quería un poquito más quería la cámara menos desde arriba qué pasa el espacio me abre esto perdonadme chicos atención esa entrada al túnel debe llevar fuerte no fue cosa nuestra teo el responsable para ganar por su incompetencia derrumbémosla me ha cargado hagamos una carga contra eso alquero nosotros allí viene mucho más tiene muchos más sí dios está con nosotros pero a mí no me hace falta ahora mismo dios me hace falta guerrero qué coño dios mata ahí usar la habilidad y levantar ahí teodoro aguanta tira la habilidad vale levantemos el hay que derribar eso prenderle fuego a la entrada que no entre nadie más hay otra por aquí eh mientras que nosotros estamos ahí ah bueno termina de quemar esa hay que quemar aquella también eh antes de que siga saliendo unidades están saliendo de ahí de los túneles tío es para las colinas derrumbar el túnel norte destruir eso ahí está objetivo completado quemar la colina del norte vamos a por la del sur explorar las colinas estoy en ello no salga nadie más de ahí bueno imagino que los dos a la vez pueden atacarse así adelante venga nos vamos no algo ha pasado aquí tío creo que no han guau cuidado nos da a nosotros ah no ostias hermanos hemos resistido de nuevo y justo a tiempo los muros del fuerte están abiertos unamos fuerza y hagamos lo que hemos venido a hacer para allá vamos unamos fuerza por lo tanto los muros entremos para dentro la cosa se viene seria no son los 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 se retiran los cobrados está envidado a por ellos debilidad por ellos no alto no persigáis o lo pagamos no te oyen con el clamor de la batalla hermano objetivo cambiado salvado hombre retirada retirada para esta gente se han metido allí han muerto todos los muy inútil los demás y se han hecho caso y se han retirado vale vamos vamos a por ellos tengo una carga pero la voy a guardar para luego la carga la guardaré para luego vale vuelta atrás echar para atrás otra vez están debilitados venga vamos poquito a poco me está gustando el juego me está gustando chicos tiene buena pinta ojo me acaban de cargar contra mí cuidadito que acaban de cargar contra mí y la de devoción 2 yo está con nosotros con tu espíritu vale tengo que esperar a que tenga ahí vienen más en dice para atrás nos mantenemos fuerte con el equipo tenemos gente ahí con arco en cuidado un momentito pero no es que claro estoy acostumbrado a las pausas perdonadme chicos estoy acostumbrado a las pausas y le doy como si fuera un pausas hay una carga contra los arqueros hombre eso es pero no te metas dentro del fuerte que ahí nos matan mata a los arqueros que están en el suelo la carga lo que hace es tirarlo al suelo no los mata los tira contra el suelo vale ahora sí podemos tirar fuerte vamos ahora sí podemos tomar fuerte le hemos reducido muchas unidades vamos hacia allá no espera espera vosotros por aquí que nos vienen por la espalda vosotros cargar vosotros a luisa destruir a la arquera y venir para acá esa gente están aguantando por allí vení a echar una mano tengo aquí gente con escudo son más duros que tengo la habilidad cargada ya mismo dale la necesitamos buena y amigo tiene una carga ahí habilitada os dejo ahí amigos terminamos otra y voy a ayudar allí con una carga vosotros podéis con esos desgraciados venga va qué bueno esos son los escenarios tío mirar 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 se nos vienen otros juegazos chavales y espero que si os mola me lo dejéis por ahí constancia ya sabéis si os gusta al final del vídeo si os gusta el juego le podéis dar al like el maldito fuerte nos frustrará más teo y también podéis dejarme los comentarios que pensáis sobre ello mis hermanos les han avistado al califa y al guardia honor huyendo qué cobarde vamos a ponerlo es necesario hermano con un enemigo a un enemigo astuto pero está derrotado pienso que no piense seo vamos a perseguir y a capturar a ese maldito palano el rescate que pediremos será astronómico va a ser un error es un error de siguen la huella creo que cometemos un error de o deberíamos dejarlo huir se han rendido de esto no lo puedo quitar lo voy a ir quitando chicos son como los tutoriales de cada cosa mientras que nos acercamos allí lo voy a quitar o me está dando toque a tenerla y todo el rato pues vale vamos poquito a poco nuestro ejército cada vez se ve más pequeño pero también es que va uno subiendo encima de otro veamos qué pasa por aquí seguramente hayan dejado asordados para cubrirle la retaguardia no creo yo que se hayan ha ido así como así recuerda en cierto modo aunque de otra forma porque aquí va por pelotones al estilo de juego como a esos empires porque es un rts lógicamente tiene que parecerse hostia es una emboscada una emboscada son emboscada chavales hay una carga hombre necesitamos de emoción bueno necesito la habilidad esa cargada ya dale ahí buena vale esperarte un poco descarga un poco que si no vamos mal a ver se pueden hacer emboscadas escondiéndote en la hierba por lo que veo porque si lo está haciendo el enemigo nosotros también a ver espera 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 me encargaré vosotros voy a por el arquero terminar con esos arqueros definitivamente después encargar de los arqueros de los lanzos vale vale vosotros podéis con eso tirar la habilidad y aguantar un poco ahí eso es la habilidad es como que le da fuerza a los personajes para la venganza para infligir 400 de daño a toda la unidad de enemigas cercanas parece que este es el último y el califa debe andar lejos que raro que cavaban aquí sea como sea puede que el califa esté dentro avancemos cavaban pues estaban haciendo estaban buscando algo estaban buscando algo en estas excavaciones que crees que es este sitio parecen ruinas pero no pertenecen a los árabes con cuidado el suelo se está fragmentando y parece inestable ruinas romanas quizás no no seas miedoso no porque había a ver ah si lo de abajo si puede ser hostias hostia terrible hostia terrible la que no hemos dado hostia y hoy y estamos la historia vale prefiero la historia me voy a callar porque las voces me gusta escucharla últimamente estoy narrando en los juegos pero creo que la historia si se ve bien el texto es mejor que cada cual lo lea y lo vea vale si no importa de todas maneras dejarme con los comentarios que os parece si debería leer ese texto si debería dejarlo a la historia ¿dónde estamos tío? ¿qué narices es esto tío? quizás no te deberías eso es lo que buscaban una flecha una varita es una varita una especie de vara ¿no? victoria hermanos tiempo de misión 16'53 dificultad normal experiencia obtenida teodori tal tenemos aquí estas son las habilidades ¿no? equipo encontrado inflige 5.000 de daño vale esto es lo que hemos realizado de daño enemigos derribados ve he hecho daño a estas son las medallas guay mola muy guay este lo estoy jugando normal porque los vídeos de youtube me gusta me gusta hacerlo normal pero si por ejemplo queréis pasarlo por mi canal de la otra plataforma de twitch os podéis pasar cuando queráis ahora estamos con a plague tale vale un juegazo y lo estamos jugando en difícil la verdad se pone complicado venga seguimos la historia es una relique es una relique no hay nada más es ...during and after the exodus, and was considered one of the holiest relics of the times. Yet, its powers were not meant to be wielded by mortals for long, and so the rod was sealed away in the Ark of the Covenant upon Aaron's death. Thus, it was guarded by the faithful throughout the ages, and eventually made its way to Jerusalem, where it stayed until that great city fell over 600 years ago. Before it could be destroyed, a group of erudite monks saved the rod by taking it south to the dark continent, and eventually being unable to bear its divine power, they broke it into three pieces, their desperate act proved to be their undoing. Sundered thus, the rod began to see a harmful influence into its keepers. It eroded their will and their faith grumbled. Sundered thus, the last of them took the three pieces and went their separate ways, vowing to hide the rods, three parts from the world. The knights had unknowingly happened upon the hiding place of one of the pieces. Their lives were irrevocably changed from then on. Seguro. Seguro, si corrompe a el que la posee. The campaign carried on, and the Templar Knights fought valiantly on Antioch's borders. Three months later, victory was close at hand, but then the Caliph returned at the head of a large Saracen army. The Templars, surrounded and besieged in a fortress they captured from the enemy, now had to fight for survival. Vale, ahora no vamos de, por así decirlo, de conquistadores, ahora vamos de supervivientes, chicos. Vale, tengo que decir que el juego está bastante bien depurado, para verse bastante bien, que no se ve nada mal. Como veis aquí los FPS. Estoy jugando con todo en alto, al máximo. Y creo que se podrá jugar en casi cualquier equipillo medianamente decente, ¿vale? ¿Tiene el descaro de aparecer y de conquistador? Habríamos hecho igual si no hubiéramos vencido, ¿no, hermano? Recuperar y persistir. Deventará haber vuelto aquí. Parece que los Saracenos van a montar un acta. Pues sí, ya no, ya te lo han montado. El muro no aguantará mucho más. Vale, chicos, pues tenemos jaleo. Misiones. Temmigo de fictura inminente, hará una fictura inminente, claro. Ah, vale, lo que me está indicando es por dónde va a romper, ¿no? Que venga, nos quedaremos aquí y cubran los arqueros. Vale, arquero. Todos los arqueros deben de sobrevivir. Puedo montar los arqueros encima de los arqueros, no los puedo dejar aquí, ¿no? Vale, no, no. Ahí vienen los combates. Vosotros, cargar. Matar a los que están en el suelo, aprovecharte. Vale, si nos quedamos dentro, los arqueros nos dejan una mano. Acabar con ellos, amigos. No perdáis la fe. Tenemos un problema, Houston. Hay que hacer más daño. Acaban de derribar este lado, señores. Los aracenos han penetrado a la puerta oeste. Pues, Houston. Habrá que dividirse, ¿no? Pues, esperaremos aquí, cerca de los arqueros. Ah, no, la carga, la carga, no. Vamos, voy a aguantar las cargas. Uh, uh, uh. Hay que ir a por esos arqueros. Ahora vengo, hermano. Los arqueros tienen que morir. Matar a los arqueros, no los quiero cerca. Y a esos. Uh, pues tenemos un problema. Me estoy quedando... Me van a quitar vida, ¿eh? A este ritmo. Esa es una mano, amigo. Esa es una mano o estamos muertos, ¿eh? Vale, vamos, 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 vamos. Eso ha dolido, ¿eh? Otra brecha, ¿dónde? Vale. Joder. Hay que salvar esto por lo que veo, ¿no? Ah, mira, aquí nos podemos curar. Aquí nos podemos curar. ¡Vamos, hermano! En la marcha, moving out. ¡Vamos, hermano! Tiene una carga a todo el mundo, venga, carga ahí. Aprovechar la carga, vamos. Ahora es la nuestra. Venga en el suelo. Hacer daño ahí. Vamos ahí. La orden de los templarios, dice. Ajá, los paganos se retiran. Vamos a ponerlo aquí. Parece que esto cura, ¿no? Sí, esto cura. Estas ataques son preliminares para exponer nuestras debilidades. El asalto principal está por llegar. En cualquier caso, debemos reenforcer la corte. Probablemente, igualmente. Objetivo añadido, ¿cuál? Todos los héroes deben sobrevivir, defiende el fuerte, recluta, escuadra de espadachines. ¿Cómo? Escuadra de espadachines. Tiene que haber algo aquí para reclutar, ¿no? ¿O qué? ¿Un edificio o algo? Ah, no, está aquí. ¿Dónde está? Ah, lo puedo sacar desde aquí también. Que este es como el... Claro, este es el campamento, pero desde aquí se realiza todo. Guay. Vale, una nueva escuadra. ¿Qué tienen esto? Derribo. Golpea a todos los enemigos, adyacentes y fliqueteciendo. Tenemos ahí variabilidad. Eh, vienen arqueros por ahí. Salam alaikum. Salim. Debería estar aquí, es muy peligroso. Este es peligroso. Quería traer agua a los valientes guerreros. Parecía haber calma. Ojalá pudiera haber algo más, pero soy un viejo inútil. ¿Nos podemos fiar de ti, Salim? No te subestimes, amigo mío. Tú y tu pueblo habéis sido una gran ayuda. Estamos muy agradecidos por el trato, buen señor. Los templarios habían demostrado ser señores mucho más amables de lo que nunca fue el califa. Queremos que los pueda pasar tras la batalla. Queremos derrotar a los conquistadores, no conquistar. Así que protegeré a los lugareños, señor. Sí, eso es lo que juré. Por el amor de Dios. Otro ataque. Vamos, vete. No quiero que estés en la masacre. Vale. ¿Por dónde viene ese ataque, tío? Va a venir por más de un sitio, seguro. A ver. Principal, mi amigo. Tú el segundo y tú el tercero. Vale, vienen ataques por todos lados, ¿eh? Cuidado. Oh, oh, oh. Pero aquí vienen por todos lados, ¿eh? A la carga, amigos. Reventarlos mientras están tumbados en el suelo. Vosotros pelead con esos mientras. Oh, a mi pelotón de guerreros. Seguir luchando, amigos. Ahí lleváis devoción. Luchar fuerte ahí. Darle ahí, duro. Aguantar, chavales. Tienen más. Necesito más hambre. Vale. Necesitamos una de estas de lancero, dicen, la primera línea. ¿Dónde está mi lancero? Vamos. Vamos a mi tercer equipo. Vosotros, atacad. Y tú, venga, tiene la habilidad. Vamos. Va bien, va bien, va bien, va bien. Preparado, ¿eh? Que vienen más. Vamos, carga. Danceros, venid aquí. Vosotros, aquí. Bueno, no, reventadme a aquellos que están tumbados en el suelo. Corre. Otro la habilidad. Eh, venid para acá, venid para acá, venid para acá, venid para acá, inútiles. Eso está lleno de arquero ahí fuera. No, no, no rindáis. Esto se ha rendido, me cago en la puta. Claro, se han rendido porque lo he metido fuera. Arqueros. Vale, ya. Le poned fuerza a vosotros. Volver atrás. Oh, oh, por ahí no puedo pasar. Solo están tiroteando. Vale, ahora, volver, volver ahora. Que os mando gente. Una carga, vamos. Vale, 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 vale. La cosa pone interesante. ¿Dónde están mis piqueros? ¿Dónde están mis lanceros? Aquí. Vale, ahí, duro. Necesito a alguien que ayude allí. Gente, estoy perdiendo unidades por aquí. Esos arqueros me están friendo. A ti, tío. Vale, es la hora, los hombres. Los pagamos en el último ataque. No, 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 mercy. Vamos para allá. Todo el mundo. Necesito a los de la carga aquí. Necesito que hagan carga contra esos arqueros. Venga, aguantar, chicos. Vale, ¿dónde está mi lancero? Aquí, vale, no. Vale, no. Vamos. Vamos. Voy a quitarme a aquellos arqueros, ¿eh? Voy a quitarme a aquellos arqueros, ¿eh? Voy a quitarme a aquellos arqueros, como sea. Hostia, los spikers están muertos, ¿eh? No hay case. No hay case. Aguantáis, se están cargando a nuestros arqueros, tío. Vosotros. Ayúdale aquí. Vale, he cesado esos arqueros. Les hemos dejado sin fuerza, hermano. Sí, pero aún no están vencidos. Deberíamos golpear a las máquinas de asedio ahora que las fuerzas están dispersas. Arriesgado, pro valiente. Bien, hermano. Ataquemos. No me gusta nada, pero bueno. Vale. Todo lo eres. Destruye las catapultas. Juguémonosla, ¿no? Tengo los arqueros aquí dentro. Han muerto una de mis unidades. Mis unidades que tenía así de tierra. Creo que han muerto. Quítame los arqueros del medio. ¿Qué? ¿A dónde va? ¿Dónde va Ulrich? ¿Se ha ido solo, tío? Se me va, tío. El Ulrich está loco. Está todo loco, tú. El Ulrich este. Vosotros destruid eso. ¿Qué hago? Dejo a Ulrich solo o lo van a matar, tío. Mientras esos queman, vamos allá a echar una mano a Ulrich. Está loco, tío. Esa catapulta está siendo destruida, venga. Se ha ido solo a la otra catapulta, el loco, tío. Lo hemos conseguido. Están levantando el asedio. Se retira, mira, hermano. Hermano va a estar muerto. Si el hermano se ha ido solo, tío. El señor Ulrich cargó contra los aracenos en retirada. Fue a su muerte. Fue a su muerte, señor. Se volvió loco. No sé, pero tenemos que seguirlo. Tal vez podamos rescatarlo. Madre mía, es la despecha que hay en el suelo. No vamos a rescatar ni qué polla. A la mierda, mi... La onda ha tirado a Ulrich, tío. El loco este. Me ha tirado a este hermano loco. Hostia, ¿y esto? ¿De qué son estos huesos? Madre mía, loco. Lo que te encuentras por aquí, en el desierto. Vamos a morir, lo sabes, ¿no? Ulrich está loco, tío. Vamos ahí. Aguantar, chicos. Venga, vosotros podéis. Venga, va, va, hay que acabar con ellos. Ponernos ahí al día. Buena, buena, venga, 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 vamos bien. No, esa no debería haberlo tirado ahora. Vale, da igual. Ya está tirado. Alguien cayó sobre estos cerrasenos. Señor, los masacró. ¿Por qué haría esto, Ulrich, hay que dar con él? Acabar con esos arqueros y con todo lo que se ponga. Ay. El Ulrich se me ha vuelto loco, loco. El Ulrich se le ha ido a la pinza. Pero por completo. Se le ha ido a la pinza por completo a Ulrich, tío. Esa sigue la vara, esa, tío. Bueno, ahí hay más puntos, ¿no? Hay otro punto por aquí, ¿no? Sí, aquí hay un punto. Y hay otro por aquí con una... Ah, ahí es donde ellos se curan. Nos vamos por partes. Como el destripador. A la carga, amigos. Oye, mi lancero. Aquí. Tirad jabalinas. Nosotros, por los arqueros. Reventarlos. Yo me encargo de esta gente. ¿Qué? No dejéis que escapen. Aquí, con la espalda. Y de vosotras, por aquellos amigos. Matarlos. Así me gusta. Vale, pues, tírale eso a ellos. Venirse para acá y vamos para adelante. Esto te obliga a estar siempre pendiente a todos, ¿eh? Son aldeanos, no soldados. Ya lo veo. Pero, señor. ¿Con Grebel, por qué? No. No. No puede ser. Avancemos. Está muerto loco, tío, mi señor. Hemos registrado el campo de batalla, pero no hay rastro de él. Debe de haber seguido al norte. Pues nada. Pues vamos, bien. Pues estamos a pañadete. Vale, esto se puede hacer en área, ¿eh? Le puede atacar, le puede dar a más de uno. Vamos, vamos para adelante. Tiene que estar allí, donde el campamento. No queda otro. Donde el campamento de sarraceno tiene que estar. Ah, ahí adentro estamos ocultos. Bueno, pues acabemos con todos los sarracenos, con todos los soldados. Vaya, no sé por qué. Algo no me inspira confianza del todo. Vamos a ponerle más fuerza a esta gente para luchar contra la lanza. Vamos a aplicarle esto a los lanceros. Venga, voy a ir a 400, venga. Te daño. Levantad a todo el mundo. Ok, pues esto está casi, casi. Tomemos esto. Vamos, Lord. Tomemos el campamento. Listo. Y ahora hay que ir para allá. Quería tomar el campamento antes de nada. Sigamos al norte, que es por donde había que seguir. Vale, ahora con otro campamento no puedo alistar gente, ¿no? Tenemos la vida al máximo. No, no se puede reclutar ahora mismo. Seguramente hubiera podido reclutar si hubiera perdido unidades. Pero como no lo hemos perdido de momento. Este juego difícil tiene que plantear un desafío bastante interesante. Se ha vuelto loco el hermano, loco. Se ha vuelto todo loco. Está masacrando a todo el mundo. Está masacrando a todo Dios. En el mundo. Lo que se encuentra es mirar. Reventado, reventado, reventado. La cosa no pinta bien. Las tropas de Uri, debemos ayudar. Pues sí. Al ataque, mis valientes. Con la espada y con los dientes. ¿Vosotros lanzar jabalinas? No son tan duros. Anda, mira quién se ha dignado de venir. Nuestro buen hermano Theodorix. Pero Guido, oye. Guido, ¿qué quieres? Si oí que no me gusta lo que oigo, Guido. Sobre todo tras haberte salvado la vida. Supongo que debería estar agradecido, señor. Quería intentarlo al menos. Una vez que va a esta palera infantil. ¿Y Uri? Señor Von Grebel fue hacia el norte. ¿Por qué? No puedo revelarlo. Nos quedamos atrás para defender su avance. Eso es una locura. Pero hay que dar con él. Tú te vienes con nosotros. Un placer, señor. Esto no suena bien. Suena bien como se me habla ese tipo. Es muy Total War, una mezcla de TFF Empire con Total Wars. Me gusta, me gusta la mezcla. Nosotros allí, jabalinas. Matar a esos arqueros que me están destrozando. Nos matar a esas unidades, ¿eh? Y venía por este. Nosotros acabar con ellos. Vale, tú, tú, tú. Ayuda aquí, ayuda aquí que este está jodido. No quiero que me quite unidades, ¿eh? No quiero que me quite vida. Nosotros ir tomando eso. Más daño. A todos los de aquí. Vale, bien. Vamos a que movamos, venga. Tomemos esto que ya es nuestro casi. A curar, no. Puedo sacar más. Quiero más gente con... Bueno, debería haber sacado más lanceros, tío. Podría haber estado bien más lanceros. Bueno, da igual. Tengo más guerreros. Con escudo. A ver qué está pasando aquí. Este que me... Ah, no, somos nosotros. Voy a quedar el mal. Ah, sí, es un litio, es loco, tío. Tío, que ha traído amigos. ¿Por qué, hermano? Te fuiste y nos guiaste aquí. Podría haberte quedado atrás, tío. No obstante, me alegro que estés aquí. Si, maldito califa, pronto estará preso y me dirá todo lo que sabe de la reliquia. ¿La reliquia? ¿Qué si no, hermano? La encontramos cerca de la fortaleza. No creerás que por suerte la saludada. Seguro que sabe algo sobre ella. Tiene que ser así. La excavación era mucho más antigua. Tontería, debemos saberlo. Hermano, no estás en los cabales. Debemos estar esta locura atrás. Y volvamos. Volver y denunciar a un rehen así. Un conocimiento de la reliquia. Alerta, infine en el campamento. Avisar al califa. Ya no han descubierto por los chillis. Que estéis loco por día. Por Dios, ¿qué es esto? Matadlos. Adiós, el zapato de sorpresa. Lo sabía. Vale, tú por aquí. Danceros. Danceros. Nosotros ahí. Nosotros por ahí. Habilidad. Está la unidad del califa, que me preocupa un poco. Matar al califa ese. Ah, vienen más lanceros. Cuidado. Vienen más lanceros. Cuidado. Ahora vamos a hacer más fuerte. A la carga. A los otros por ahí, venga. Vaya. Vamos para allá. Dios es con nosotros. Más fuerza. Venido para acá. Atacar a esta gente. Recuperemos un poco de devoción. Viene más gente por allí. Cuidadito. Vale, creo que las unidades principales del califa están muertas. Ya nos queda lo que hay aquí. Ok. ¿Tienen más o no? No. Objetivo completado. Por Dios, Teodoric. Ahora, ¿qué diablo es? ¿Qué diablo? Está muerto y no podrá hablar. No te diría nada ni aunque lo supiera. ¿Qué contratiempo? Al menos ya no me molestará más. Pero los aldeanos a los que acogimos le sirvieron antes de que llegáramos. Así que tal vez sepan algo del cetro. ¿Qué va a matar también a los aldeanos? Está loco, Ulvis. Basta. Se acabó lo del cetro. Esa es esta locura. Hermano, desde que dijiste, el condenado cetro no ha sido el mismo. Nos has traído aquí. Nos ha abandonado en la lucha y a tus hombres. Y hasta tus votos. ¿Y para qué? Cuidado, Teodoric. Aunque seamos amigos, incluso hermanos. No olvides quién manda. Los movimientos de cámara no son míos, amigos. Los aldeanos no saben nada del cetro. ¿Qué podrían saber? Estoy de acuerdo, señor. Y así fuera, habría hecho el que cantasen ya. ¿Qué? Bien. Bien, entonces no tiene sentido que se queden. Con la escasez y ministro de agua, no pueden estar aquí. Nos liberemos de tu servicio. Para que se bañen con su pueblo. Aquí hay un movimiento de cámara raro en ese personaje. Como de ser, Miller. No será en serio. La próxima día está a cinco días por el despierto. Y los estanques de la zona están contaminados por cadáveres. Seguro que hallarán el modo. Los envías a la muerte. Ellos o nosotros. No puede hacer nada. Debo cuidar de los nuestros. Ah, ¿de repente te importan? Tienes que arreglar esta cámara. Te mato, Dori. Es obvio que estás molesto. Así que perdóname esta incidencia. Pero si tanto desestas mis órdenes, puedes quitarte la cruz y unirte a los árabes y marchar con ellos. Al desierto. Pues ahora, ¿qué te ha pasado, hermano? He tomado las riendas, Teo. Tienes que aceptarlo. Se ha vuelto más jara desde que tocó esa puñetera porquería de cetro. Victoria, la ruptura. Tiempo, 23 minutos. Dificultad normal. No parece que hemos conseguido algunas medallas. 6 medallas de sin piedad. Claro, los mato en el suelo. No hay problema. Y neveci, 5000 de daño a enemigos contra los que tu escuadra es eficaz. Vale, genial. Esto es bueno hacerlo. Silenciado, interrumpe la habilidad del enemigo, defecto, bloqueo. Vale, eso no lo tenemos todavía. Hemos subido de niveles a nuestros personajes principales. Y tenemos historia. La campaña se terminó y la mayoría de los templos se dejaron de la tierra de Ciencias. Y así regresó a Euripa, donde se convirtió un gran hombre. Lleguando a miles de personas mientras el reliquio a la lentamente corrupo. ¿Es consciente de lo que el artefacto de Ciencias lo hizo? aquí vamos a ver el personaje que cuenta la historia yo creo que solo quería salir de la caja de la caja no, está bien, dejadlo aquí como lo mando, señor ven, acuérdate con el fuego y me diga verdad, ¿qué es tu negocio aquí? puedes empezar por decirme quién eres vale, ya sabemos sobre las reliquias Lord Theodric listened carefully as I recounted the tale of Arryn's rod how three pieces of the artifact were hidden in the southeast and how knowledge of them reached me what does this have to do with me? not with you, Lord, but with your friend my research leads me to believe that the scepter he famously owns the one you found in the holy land was fashioned from a piece of the rod uh oh, ya se está entrando I know how this sounds, Lord, but your friend, he he is in danger, Lord he has possessed the relic for a decade now and it may have given him power over others but it is not meant for mortals it is unthinkable what evil it will end up unleashing and I'm afraid he might also know of the other two pieces he might want to obtain them unite them but there is a chance to prevent all that if one were to recover the rocks before your friend was Lord I happen to know that the founding stone of a far away monastery might give clues to the whereabouts of the other two pieces I came here to warn you to perhaps aid you should you decide to take this burden upon yourself Lord where did you say this monastery was where did you say this monastery was o sea, se va a apuntar a eso portada de descubrir al amigo seguramente 1 de junio de 1217 Sancto Imperio Romano Germánic Sancto Imperio Romano Germánic Selva Negra 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 en una serie podría ser posible no lo sabemos es cosa vuestra Así que chicos ya sabéis reventar el botón de like suscribir si no estáis suscritos y así podéis ayudar al canal otra vez más y mejor contenido gracias a vosotros y gracias a vuestro apoyo hemos conseguido por ejemplo la compañía THQ nos queda esta este pedazo de título del que por cierto haremos algunos sorteitos haré algún sorteo de una que hay de ellos en nuestro Twitter por si queréis seguirnos por Twitter lo tenéis todo en la descripción le podéis ver por ahí ver más si tenéis eso también os voy a dejar en la descripción y en el comentario un link a nuestro sponsor instangaming donde vais a poder encontrar el juego a prácticamente la mitad de precio si os gusta así que nos vemos aquí en el próximo vídeo hasta la próxima locos